Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Sebastián Villa a juicio de nuevo, esta vez por un caso de presunto abuso. El colombiano que hace un par de meses fue declarado culpable y condenado a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de violencia de género, es requerido de nuevo por la justicia, pero esta vez es investigado por un presunto abuso contra una joven en Argentina. Los hechos ocurrieron en el 2021, sin embargo apenas está desarrollando el juicio. Según el diario deportivo TI6port, este delito prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Esto significa que Villa podría ir directamente a la cárcel si es condenado en este nuevo juicio, ya que el castigo superaría los tres años excarcelables. Pésima noticias para el colombiano, por el momento no se conoce la fecha exacta del juicio, pero el jugador y sus abogados estarán preparando la defensa contra un nuevo delito bastante grave. El panorama del colombiano va de mal en peor. En semanas anteriores se mencionó la posibilidad de fichar por el Kassim Pasa de Turquía, equipo que desistió de su incorporación. También surgió un supuesto interés del fútbol brasileño por contratarlo, pero con todos sus problemas es casi imposible conseguir un club y seguir su carrera profesional, solo que a esperar el juicio y si es declarado culpable o inocente. Hablando de otros temas, John Hader Durán se viste de héroe. El colombiano fue escogido para visitar la fundación de la Stone Villa. El club en redes sociales compartió un video de la emotiva visita. Al jugador se le vio muy feliz compartiendo un rato agradable con los niños. Este gesto de inmediato se volvió viral entre los hinchas de la Stone Villa, que con buenos ojos ven al colombiano, recibiendo mensajes de motivación y cariño. Cabe recordar que Duran poco a poco se está ganando su cupo en el equipo. Cada partido que pasa suma más minutos. Unai Emery le da la confianza para aumentar su nivel en la Premier League. Por otro lado, en la selección Colombia también tiene su voto de confianza por parte de Néstor Lorenzo. Solo necesita consolidarse. Muy seguramente se ha convocado para la doble fecha de eliminatorias. En sus 10 partidos con la camiseta de la tricolor, ha marcado 4 goles. Actualmente, el Aston Villa se encuentra en la quinta posición de la Premier League y ha obtenido buenos resultados en sus últimos 5 partidos. Cambiando de tema, James rompe un poco el silencio sobre su estado actual en Sao Paulo y las críticas que recibe por parte de la prensa. Esto comentó el colombiano, estoy feliz. Me sentí muy bien recibido. Un equipo que ahora ganó un título y que se merecen mucho. Estoy muy feliz por la copa. Cuando un club gana títulos, siempre viene otro. Sao Paulo tiene jugadores de mucha calidad para lograrlo. Aquí se siente mucha pasión. Todo el hincha de Sao Paulo es muy apasionado y eso es muy bueno. Le dije a mis amigos y mi familia que es un club muy grande y estoy muy feliz. Preparado para hacer las cosas mejor. Por último, le preguntaron sobre su rol con los más jóvenes del equipo, puesto que James ya es un jugador con más edad y experiencia. Esto respondió, estoy feliz, preparándome bien para ayudar al equipo. Estoy ahora más grande, tengo 33 años y tengo una edad en la que ayuda a mis compañeros dentro y fuera del campo. Estoy preparado psicológicamente para hacer todo esto. Quiero ayudar a los jugadores jóvenes. El próximo partido de Sao Paulo será este sábado contra el Vasco da Gama. Se espera que James tenga minutos antes de ser convocado para la tricolor. Cambiando a temas internacionales, Jude Bellingham recibe elogios de todo el mundo. El jugador que llegó esta temporada por 104 millones de euros ha conseguido en solo 9 partidos un total de 8 goles y 3 asistencias. Números que no se veían en un jugador del Real Madrid desde el 2009. Muchos lo comparan con el inicio de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, puesto que anotó 9 goles en sus primeros 9 partidos, pero sin dar asistencias. Además, CR7 tenía 24 años en esa época. Bellingham apenas cuenta con 20 años. Esto dijo el jugador tras su increíble inicio de temporada. Confío en mis habilidades, pero no sabía que podía salir todo tan bien. Le debo todo al cuerpo técnico y a mis compañeros, porque hacen que sea muy fácil expresarme como lo estoy haciendo. Carlo Ancelotti no ocultó su sorpresa y esto comentó en rueda de prensa. Me sorprende que tenga 20 años, porque parece que tiene 30, por su carácter y personalidad. Está siempre concentrado en el partido y sabe lo que tiene que hacer. Es raro en un chaval de 20 años. Tiene mucha calidad, fuerza física y habilidad. Me sorprende como a todos. Kylian Mbappé no se quedó atrás y dijo lo siguiente sobre Bellingham tras ver el partido del Real Madrid. Este tipo es muy bueno. Es un crack. Hace de todo y marca goles. Jurgen Klopp pide que se repita el partido de Liverpool contra el Tottenham. El entrenador en rueda de prensa previo al partido contra Unión en la Europa League dijo lo siguiente. No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra. El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado porque ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió. No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello. Es muy poco probable que el partido se repita, puesto que los reglamentos de la Premier son muy estrictos. Pero si reconocieron el error y todos saben que fue culpa del VAR, pueden reparar el daño dando el gol válido y quedando el partido en empate. Sin embargo, esto perjudica a los Spurs, que de inmediato harán su protesta por los puntos. Cristiano Ronaldo repite MVP esta vez en septiembre. El bicho ya había ganado el premio en agosto, pero repite en septiembre. La Saudi Pro League en redes sociales compartió el reconocimiento, donde el astro portugués lleva 10 goles y 5 asistencias en 7 jornadas de la liga local. CR7 demostrando su calidad a pesar de tener 38 años. Retomando temas de Colombia, ACOLFOOD PRO pidió a la ministra del deporte que se retire de sus cargos a los directivos de Die Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Esta noticia de inmediato hizo eco en el país. ACOLFOOD PRO pide que Ramón Yesurum, Álvaro González, Fernando Jaramillo, entre otros, den un paso al costado. Todo esto porque presuntamente los máximos dirigentes del fútbol colombiano no quieren negociar las peticiones presentadas por ACOLFOOD PRO. Esta negativa viene desde el año 2019. Solo que a esperar qué decisión toman los tribunales. Pero es muy poco probable que los máximos dirigentes renuncien. Es casi un monopolio. Ya para finalizar gente, Messi estaría presente en la próxima fecha FIFA con Albi Celeste. Según ha informado el medio deportivo TIC Sport, Leo Messi ha dado el ok para ser convocado y enfrentar a Paraguay y Perú. El astro argentino lleva arrastrando molestias prácticamente un mes, desde que Lionel Scaloni decidiera darle descanso en el partido de la segunda fecha ante Bolivia. Con el Inter Miami prácticamente sin opciones de competir por la MLS, dicen que Messi podría tener minutos ante el Cincinnati, donde está Santiago Arias y Gerson Mosquera. El partido será el próximo 7 de octubre. Lionel Scaloni muy seguramente lo convoque si Messi ya le dio el ok. A pesar de sus molestias, el astro argentino puede apoyar en otros sectores como capitán. Solo que a esperar la convocatoria oficial del Albi Celeste de los próximos días.